Master Media y Sur Imagen presentan la mejor colección educativa de nuestros pueblos originarios de Chile. Consta de 10 DVDs en HD. Aymara, Atacameño, Diaguita, Picunche, Rapanui, Mapuche, Pehuenche, Veliche, Cahuéscar, Selknam. Esta es la colección única que existe que rescata las raíces de nuestro patrimonio cultural de los pueblos originarios. Y me lo imagino con una solemnidad, con un respeto muy grande con la naturaleza, con el agua, con los cerros. Nosotros creemos que esas figuritas con faldellines serían de pastores antiguos que conforman, empeinen la cultura tilocalar que comienza por los 1200 a.C. Rogué a los padres y madres fundadores que nos dieron el maíz y nos enseñaron a cultivar. Hace más de mil años, dos grandes canoas manejadas por nuestros abuelos navegantes llegaron desde la Polinesia. Nunca hay que olvidar que cuando una persona de la isla mira un maíz o está con los maíz, es parte de su familia. ¡Gracias! 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 Antes se decían que los Mapujas eran nómades, no tenían límites de territorio. Cuando ya casi era totalmente de piedra, ya no me soltarán. Ya me agarró el dueño del mar. Soy uno de los convencidos como Mapuche de que esto jamás va a terminar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!